Bueno, acá estamos, 12 minutos para las 4 de la tarde. La radio a la tarde es un poco más prolija, compañeros. Sí, es un poco más prolija en su forma, más que en su contenido. Así que no me tosan, no salgan fuera de plano, por favor. Yo creo que, quiero decir que yo hice radio a la tarde durante 3 años en Radio Mitre. No, yo digo esta radio. No, 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 no importa, no importa. Y veo que mucha gente, sobre todo periodistas, cuando hace radio a la tarde desean pasar a la mañana. Y nunca entendí por qué. Esa es una buena pregunta. Sí, a María le gusta madrugar. Pero a María es la única persona que yo conozco que disfruta. No, no, le gusta madrugar es un montón. Es inexplicable que lo hagas con tanta simpatía. Ah, no, no, pero le gusta madrugar, no. Pero le encontré el gusto al horario, ¿entendés? Porque te acomoda el día de otra manera. Cuando tenés el programa a la tarde, estás todo el día con el programa en la cabeza. Eso es verdad, eso. Lo hemos hablado, en materia de uso de tiempo es muy eficaz. Eso es verdad. Está en un costo alto igual. Lo que queda de uno el resto del día no se ve para nada. Ella como no quiere tener todo el día en la cabeza, tuitea a los pavotes explicando parte por parte el decreto. Ayer dije, ¿qué estoy haciendo? Pero viste que te gustó una. Viste que me agarraste una idea. En un momento, varias, pero algunas no salieron. Lo robó a mi ley y le dijo, ¿no hay más artículos? Le pedía más artículos. ¿Le respondió no? No, no. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En serio. Gracias por venirse a la tarde. Está mucha gente pendiente. Hace un ratito empezaron a escribirnos, impacientes ya. Porque, bueno, esta era una mesa de necesidad y urgencia. Se imponía como un decreto desregulador, ¿no? Qué curioso, quiero arrancar con esto, qué curioso lo de Federico Sturzenegger comparando el matrimonio con la contratación de una agencia de turismo. No, 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 con el tour peligroso. Sí, por carácter. Con esa experiencia de... Experiencias extremas. Él dice una caminata con un flaco por caramuchita, pero realmente notable que diga que el matrimonio es el contrato más peligroso que uno firma en la vida. Sí. Y que diga, bueno, ahí no está el Estado para... No, pero además de... Perdón, pero es burro. Claro. Porque más allá de poder elegir, digamos, alguna otra analogía, si querés hacer respuesta, es de burro. Igual a mí me dio curiosidad por la esposa. No, pero él dice... No, la esposa es un amor. Pero él dice, el Estado no se mete. No te pregunta la edad, no te pregunta el sexo. No, te casás con un pibe de 16, te hacen sacarte sangre. Te obligan a sacarte sangre en un análisis de sangre para presentar previo a casar. Le dan oportunidad a los desconocidos a objetar. Pero absolutamente, digamos, ¿cómo pone una metáfora tan burra? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque entiendo si querés decir... Bueno, además Diego Shekelman, cuando le preguntan, ¿cuál es el contrato más peligroso de firmaste? Yo pensé, no sé, el acuerdo en operación, esas cosas. A mí me da eso. ¿Cómo se va a decir el Estado no se mete? El matrimonio está regulado. En otro perfil, hace un mes y medio, más o menos, explicando las desregulaciones. Digo, bueno, imagínese si te hubiera regulado el matrimonio y te dijeran con quién te podés casar, tenés que gastarte un registro, tenés que tener determinada cantidad de fortuna, podés hacerlo en determinada fecha, sería desaconsejable casarse. Como es libre, por suerte, hay más casamientos. Bueno, lo mismo pasa con la economía. Si vos ponés muchas regulaciones, bueno, ese ejemplo lo... Pero está mal el ejemplo. Bueno, está bien. Objeto del ejemplo, digamos. No, está bien, objeto del ejemplo. No, una cosa... Hoy yo entrevisté a Aida Clemenbach, que lo voy a decir más, que vos lo vas a saber decir, de Camuche. Que iba a ir a la Corte, que hizo el proyecto de reforma del Código Civil y Penal, en el cual se basó el Código. Porque yo quería entender, Sturzenegger dijo, la clave de todo esto es este artículo que derogamos del Código, y eso explica todo el espíritu de todo el decreto. En el 958. En el 958. ¿Qué pasa? Lo que él dice es, para que justamente el Estado no se pueda meter ningún contrato. Entonces la idea es que, a partir de la base de cualquier contrato, es libre... Acuerdos voluntarios sin ningún tipo de condicionamiento. Entre dos partes. Y Aida decía, es que, dice, eso es pretender que los jueces no hagan su trabajo. O sea, un juez, vos no sacás de un artículo un código y sacaste el código entero. Un juez interpreta en un contexto. Y no da lo mismo si vos tenés, digo, dos personas, dos empresas grandes que negocian algo, que un empleador y un empleado. Porque además hay un montón de normas que están en el contexto de eso dentro de la... Entonces, dice, lo que terminaba diciendo ella, finalmente es una pretensión ridícula suponer que la justicia no puede intervenir nunca en un contrato, porque es un contrato libre entre partes. Y, bueno, un poco explicaba eso, que me pareció bastante revelado. ¿Y ella creía que era constitucional o no? ¿Eh? Por fuera de eso, ¿creía que era constitucional o no el decreto? No. O sea, la explicación de esto era que... Lo que pasa es que ella dice, rigen un montón de otras normas. Dicen, es absurdo suponer que porque vos sacaste ese artículo... Dicen, muchísimas otras normas que podés aplicar perfectamente. Un montón. Entonces, y es verdad, me parece que finalmente es la pretensión de sacar a la justicia como obedora, no solo al Estado. Bueno, el Poder Judicial como parte del Estado, pero fundamentalmente al Poder Judicial. Yo estuve muy divertido hace un rato mirando la cuenta de Twitter de Milley. Porque tiene muchas cosas. O sea, en principio es muy... es una avalancha. O sea, todo el tiempo está diciendo cosas. En segundo lugar, él no dice cosas él casi, sino que en general... Pone likes, retuitea cosas de otros. Lo más, si querés, entre simpático, curioso, llamativo, es que retuitea un montón de elogios a él. Sí. Entonces, por ejemplo, hay un tuit que dice, a esta altura no hay ninguna duda que Milley es el mejor presidente del mundo. Lo dice Milley. Del mundo. Del mundo. O algunos dicen, de la historia, o la suerte que tuvimos en elegirlo a Milley, va a quedar como un patriota. Si hay un montón de frases que él dice de sí mismo, atribuyéndoselas a otros, citando a otros... Se comporó con el Dibu Martínez. Claro, bueno. Hay como un... Se da fuerza. Un capítulo de todo eso es eso. Lo segundo que hay es un relato sobre qué está pasando en este momento. Que puede ser cierto o no, pero es el relato del que está bajando la carne. Qué grande bajó el dólar, bajó la brecha, bajó la carne, y todo en una semana. Qué grande. Lo único malo es el aumento temporario de la inflación. Y él retuitea. Entonces, es todo un relato que, como todos los gobiernos, tiene un relato que destaca cosas que son o parecen positivas y minimizan las que son negativas. En tercer lugar, tiene una cosa que es muy agresiva con quienes no están de acuerdo. Es decir, cita a tipos que dicen, son zurdos, traficantes del Estado, o mi ley gobierna para la gente de bien una vez más. La próxima con Napalm. Bueno, esa es la más fuerte. Pero después dice cosas como, por ejemplo, te opones a que la educación sea un servicio esencial, te opones a que tengas libertad en esto, te opones a que facho tremendo que sos. O sea, hay momentos que los que manifiestan son parásitos. Todo eso está en distintos WhatsApp, donde muestra también una cosa como muy combativa. Que a la izquierda por fin se iba a bañar con carros hidrantes en la marcha. Bueno, ese tipo de cosas. Y la cuarta cosa que tiene es la argumentación más fuerte, que lo tiene citando básicamente, donde más fuerte lo cita es un largo, no es un tuit, es como una declaración. Un hilo de tuit. No, no, ni siquiera un hilo, es un tuit largo. Ah, un tuit largo. Ah, pues es un tuit largo de Lucas Liach, donde, ya veo que se me viene encima, pero donde básicamente dice, toleraron que hubiera decretos de necesidad de urgencia para encerrar niños, y no toleran un decreto para desregular. Yo prefiero que los legisladores, soy coherente, prefiero que los legisladores opinen sobre ambos, pero en tren de gravedad, me gusta mucho menos que encierren niños, que eso claramente, uno puede tomar como las exageraciones del discurso político. En realidad, se refiere, supongo yo, a las restricciones para volver a la escuela que se tomaron en el segundo año de pandemia. Lo que pasa es que ahí tenían necesidad y urgencia, y efectivamente el Congreso no podía participar. No, no, pero además hay otra cosa, a mí lo que me daba bronca de esa decisión es que justamente los niños no estaban encerrados. Los niños estaban en los parques de diversión, los niños estaban en los restaurantes, los niños estaban por todos lados, menos en la escuela. Entonces era un contrasentido absoluto, pero en todo caso la decisión no era encerrar niños, aun cuando fuera errónea, exagerada y autoritaria, era una idea de política sanitaria, no era encerrarnos niños porque lo que queremos es ver niños encerrados. En cualquier caso, eso es lo que vos ves de relato de Milley, y mucha gente, también ves algo en la gente que él cita. Por ejemplo, cita a Darnan Rediel, o Reydel, que fue el que iba a ser presidente del Banco Central, cita a Miguel Brown, que es el secretario de Comercio Interior de Macri, cita a Lucas Liach, cita, bueno, a muchos de su gente, por ejemplo, están muy citados Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son dos escritores de extrema derecha que escribieron, por ejemplo, muy antifeministas, muy antigay, muy anticomunistas, muy de la derecha pre-Muro de Berlín. Es decir, Nicolás Márquez es un tipo que dice que Kast es socialista, para darte una idea del personaje. No estoy jodiendo, porque hay un grupo de ultraderecha que estuvo en contra de la constitución que redactó el pinochetismo en Chile, diciendo que era una constitución que había pactado demasiado. Pecho frío. Algo así, y entonces los trataban de socialistas. Cuando fue derrotada esa constitución, decían, perdió el socialismo en Chile. Y era la constitución de Kast, o sea, imagínate hacia dónde vamos. Bueno, nada, ese panorama. Y te sumo algo de lo que decías de la narrativa, que me llamó mucho la atención, que hoy no sé si lo vieron, pero en Instagram él subió un dibujo que había hecho, obviamente, otra persona, pero lo puso, lo reposteó, y en ese dibujo se lo ve. Un Milley muy afable, abriendo la puerta de una cárcel, y del lado de adentro de esa cárcel, hay una persona, identificada como un cacerolero, porque está con una cacerolera, y está haciendo clan, 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 que no quiere salir, que básicamente la metáfora es como que Milley te libera de tu cárcel mental. Es decir, están los argentinos de viejo y los argentinos de mal, los argentinos de mal están dentro de esa cárcel, Milley viene a liberar de esa cárcel mental. Son esclavos que no se da cuenta de que son esclavos. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, ayer dijo, en la conversación muy amena que tuvo con Johnny Viale, en Radio Rivadavia, dijo que los que habían manifestado tenían síndrome de Estocolmo. Bueno, va en la misma línea, ¿no? El dibujo es lo mismo dicho de otra manera. Digo, para sumar a lo que decías vos recién de la narrativa. Tuvo un momento impresionante esa conversación, en una de las pocas preguntas, fue una que le hizo Lucas Morando, que le dijo, y el sistema de Tierra del Fuego, de la protección a la industria de Tierra del Fuego, etc., dijo, no, esos derechos adquiridos. Rarísimo. Sí, sí, o sea, te llevaste 300 leyes, todos esos derechos, o sea, no entiendo la diferenciación entre un derecho... La indemnización por despido sin causa no es un derecho adquirido. No. La licencia por maternidad no es un derecho adquirido. No, el Compre Nacional, por ejemplo, no es un derecho adquirido, pero... A mí me parece, digo, a ver, no sé, por ahí soy demasiado optimista o estoy viendo todo con demasiada buena leche, puede ser, pero creo que estamos frente a un grupo, o son realmente unos imbéciles, o estamos frente a un grupo de gente muy sofisticada que elaboró una maniobra donde vos estás discutiendo cuestiones que son de imposible cumplimiento, porque no pasa la indemnización, digamos, hay cuestiones que no pasan ni la constitucionalidad ni los propios tribunales de trabajo, civiles, administrativos, no pasa nada. Pero que estemos todos discutiendo 360 y pico de leyes... Seis. Sí, para después tener cuatro, cinco, seis que quieren, negociar cuatro, cinco, seis, porque hay gente que labura con él, sobre todo en el área legal, que lee ese mamarracho y sabe que es de imposible cumplimiento. Pero Romy, mirá que... Yo lo que he diciendo, ¿sabés en qué es? Me parece que hasta ahora lo que venimos observando es que más allá del mérito que tiene, que es evidente, porque en dos años armó un partido político y llegó a la presidencia de la Nación, por lo tanto un mérito tiene, es innegable eso, y además interpreta evidentemente una fibra de la sociedad, de un cansancio y de una irritación con lo que se denomina casta en términos generales, que es bastante admirable. Dicho esto, a mí me parece que muchos movimientos que se ven son fruto más de la improvisación que de la estrategia política pensada y diagramada. Lo conozco a Cunio, se lo tienen que haber dado para leer, no se lo pregunten, pero a Cunio Libarón, a Ministro de Justicia. Si se lo dan para leer, digo, Cunio es un tipo que te puede gustar, no gustar, tener tu... No, pero anoche... Anoche le dijo a Novaresio, yo saqué todo lo que no pasaba. Dijo, saqué mucho. No lo tengo, yo lo sé, pero no lo tengo tan claro. Creo que de verdad es una estrategia, porque hay cuestiones que, digo, insisto, Cunio te puede gustar o no gustar, pero es un tipo que lee, que sabe, que estudia, digamos, que no permitiría, digamos, que pase algo. Si el otro no quiere, digamos, si la intención de verdad del otro es que pase. Pero a mí me interesa más lo otro que dijiste. ¿Vos creés que este decreto, entonces, no va a terminar de aplicarse? No. Pero es que no pasa al Congreso. No. Hay que verlo, ¿no? Hay que ver. Yo creo que... Yo los vi a un montón de peronistas buscando el subterfugio que encontraran para no hacer nada, o para esperar, o para ver si después citan a la bicameral, qué sé yo. A todos. Cuando lo veía, escuchabas hablar a Germán Martínez antes del primer cacerolazo, era bueno, sí, los gobernadores están muy presionados. Los mismos gobernadores, el mismo gobernador ya llora con los primeros anuncios que hizo, alineándose con mi ley, y después de que Schialetti le prestó tres o cuatro funcionarios clave como el jefe del INCES. Pero, Ale, está muy complicado en el Congreso. Sin el radicalismo, no. Yo veo a todos los radicales dispuestos a aprobarlo en caso de que se convierta en un proyecto de ley. Ah, bueno. Está bien, está bien. Claro, pero ya que digan eso, le da un hilo en el carrete al DNU como para quizás pasar. También tiene ese control de constitucionalidad, digamos, que ahí es donde juegan los tribunales, que me parece que van a jugar fuerte, y además tiene otra alternativa, que yo no sé cuál es, digamos, uno va mirando como distintas pantallas, ¿viste?, cómo se puede ir jugando. Yo no sé si esto no va por persalta un mal acorte, porque era veía institucional, ya no. Pero eso sí sigue como DNU. Hay gente del equipo de Sturzenegger que dice... Que está trabajando para mandarlo como ley. Se desarman dos o tres proyectos de ley, como hizo Macri en el 2018. Que es lo que pidió el radicalismo. Es una negociación, él se muestra dispuesto a dialogar, dispuesto a negociar, te pone el decreto y te lo cambia por un paquete de ley. Digo, hay como me parece que te tiro 300 que no van a pasar, para después decirte, bueno, ¿viste? Como, no sé, con quién hablamos el otro día, los pibes. ¿Viste? Y siempre eran los cinco que iban a venir. Hoy Gaby Vulcano contó que ayer hubo una reunión donde estuvo Pichetto, donde estuvo Lustó, donde estuvo Nicolás Pose, en el Congreso, con Guillermo Francos, en donde planteó la oposición supuestamente moderada... Que manden leyes. Que manden leyes espejo, que sean iguales, y eso, en todo caso, tendría buena recepción por parte de ellos. Pero eso lo dijo públicamente Lustó en nombre del radicalismo, que copie el decreto y lo convierta en leyes. Bueno, ahora, mientras tanto, ¿qué? ¿Mientras tanto, qué? ¿Retiran el decreto? No. Lo que pasa es que el decreto no está en vigencia. El 29 está en vigencia. No, por eso digo, es un nivel de sofisticación, que o tienen que ser de verdad tan torpes, que vos decís, no, o sea, a mí no me da la cabeza para pensar que sean tan torpes. Puede ser, pero la verdad que alguien pensó, che, tengamos un tiempo para negociar, porque si vos pones en el decreto el día de entrada en vigencia, que es en ese mismo momento donde se publica, el decreto hoy estaría vigente. No, pero si lo publicaron, publicaron un decreto para corregir. No, pero está vigente el 29. No lo publicaron. Nunca publicaron el decreto correctivo. No, no, con fecha sí. No, no, no. Con fecha del 28, no del momento. Son dos cosas distintas. El decreto está publicado, pero la fecha que entra en vigencia es el 29, porque no aclararon la fecha de entrada que era... Pero no hubo un decreto correctivo diciendo entra en vigencia el hoy. No, no, lo que digo es que... Se lo preguntaron a mi ley ayer en el planote de John Ibarra, le dijeron, sacaste otro decreto para ponerle fecha, y él dijo, no, no hacía falta. Y a la noche a Sturzenegger le preguntaron cuándo entra en vigencia, en ocho días. Es una especulación de los tipos de tener estos ocho días para negociar. O sea, tienen diez días para mandárselo a la comisión bicameral y la bicameral tiene diez días para expedirse. Pero eso es si el Congreso estuviese sesionando. El problema es que el Congreso no está sesionando y él no convocó a Extraordinarias. A mí lo que me parece es que a partir de las movilizaciones, sobre todo de la de anteayer, del 20 de diciembre a la tarde, y lo que pasó a la noche, a partir de ahí empezó a haber reacciones en el Congreso que se vieron más, digamos, más, no sé, en guardia respecto de la inconstitucionalidad de esto. Antes había visto todos perplejos como el ciervito que le está por pisar el auto, ¿viste? Como esperando. La publicación fue muy... Fue inmediatamente después. Claro, fue la misma noche. Había muy espacio para ver eso. Vos viste eso desde la asunción hasta ese día. Claro. Pero la reacción más fuerte hoy es frente al decreto, no frente a mi ley per se. Ale, no encontraron a un constitucionalista que diga esto pasa al control de constitucionalidad, ni Zabzai. No, Zabzai al revés, Zabzai está muy combativo. Yo lo entrevisté hoy, está impresionante Zabzai. Sí, sí, pero también el marido de la escritora, como se llama García... Ricardo Gilavé, tu amiga, la escritora. El marido de la escritora que no se acuerda ni el nombre del marido ni el nombre de la escritora. No, 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 me gusta... No, no, se la tomo porque es el marido de la escritora. O sea, al revés no se la tomaba, dado el orden de los sitios. Está arrancando Gilavé de la... Ayer lo entrevisté a Gilavé de la... Está arrancando. Y también era bastante claro que le costaba defenderlo, aunque le eban ganas, me parece. No, no, no. Viste, es raro. Igual, para mí el decreto es parte de mi ley en modo, comillas, revolucionario. O sea, si vos le cambiás el deróguese por un expropiese y ponés un líder de izquierda, decís, este llegó y cree que el pueblo le está pidiendo una revolución. Obvio. Entonces, después me discutirán la forma, pero pone, expropiese, 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 acá yo la consumo de la misma manera. El tipo llega, la inflación desparada, tiene una ventana de tiempo para cumplir simbólicamente lo que pide su base, que después tal vez se lo para y le echa la culpa a la casta, y para acumular reservas. Y yo lo veo haciendo acumular políticamente con el decreto, con el que corta no cobra, con todo un show del orden y de la revolución liberal que tal vez no cambia nada el transcurso de los hechos inmediatos, porque lo traba la justicia, porque al final eran 3.000 del pueblo obrero, o 5.000, y total siguen cobrando todo. O sea, y hay una apuesta en escena de un show, mientras hoy la Coca-Cola aumentó 30%, la mayonesa en los últimos 5 días aumentó 110%, y la inflación está disparada. Con la inflación disparada es la herencia, acumula capital, político y reservas. Después no sé si nada de esto va a funcionar. Yo lo pensaba eso y decía, si le cambio cada deróguese por un expropiese, y él decía hoy, pone el campo de Echeverry, es lo que hubiese soñado grabó, y te lo dijo a vos, me hubiese gustado ser yo el que habla al pueblo de espaldas al Congreso. Lo veo en modo revolucionario, pasa que es la revolución en el extremo derecho. Yo quiero decir algo que me parece que está pasando que es muy importante, y que quizás sea para mí, desde mi punto de vista, lo más relevante de todo. Cuando Mila iba creciendo, iba creciendo como candidato, una de las preguntas que nos hacíamos era si iba a poder gobernar o no. Y eso tiene que ver con sus características personales, con su experiencia, o su inexperiencia, con sus equipos, o su falta de equipos, etc. A mí me parece que después de los primeros 15 días, no cabe duda, o a mí no me cabe duda, o me parece bastante evidente, que entre un presidente loco e inexperto, cuya sola presencia genera vacío de poder, y un presidente que está dispuesto a ejercer el poder y ocupar el lugar presidencial, estamos viendo lo segundo. Es decir, es un tipo audaz, que toma decisiones, que va armando un equipo, que está logrando una colisión de poder alrededor de él, que es bastante fuerte, donde hay empresarios, donde hay abogados, donde hay juristas, donde hay políticos, etc. Y donde además tiene un clima cultural de una mayoría de la población, que no es que solamente lo votara él, sino que se manifiesta de acuerdo con ideas que para nosotros son muy disruptivas, pero que además están dispuestos a fundamentarlo. ¿Por qué no funciona todo lo que había? ¿Y por qué podría funcionar un régimen liberal o neoliberal, etc., de liberar precios, liberar, bueno, todas las cosas que van a liberar? La gran pregunta es, o una de las grandes preguntas es, bueno, vos tenés un líder, un tipo que intenta ser un líder, no es un Alberto Fernández, es más parecido a un Menem o una Cristina, o sea, voy para el frente, tomo decisiones y empiezo a discutir lo que yo hago. Y yo tomo iniciativa y ustedes van a estar en la defensiva. Eso se ve claramente, o yo lo veo por lo menos claramente. Después, si mañana tira un brote o no, no lo sé, pero hoy lo que se ve hasta ahora es eso. Lo segundo que uno se pregunta, entonces, bueno, ¿para qué? Y si eso que está haciendo es justo, y si eso que está haciendo va a funcionar. Bueno, es evidente que lo primero que él logra es una estampilla inflacionaria mucho más fuerte que eso, que hasta ahora, como dice Jairo, tal vez la gente se lo atribuya al gobierno anterior. Yo creo que debe haber división respecto a esto, porque es tan potente lo que está pasando en términos de precios, que si él no lo logra frenar y hay razones para pensar que le va a costar con su enfoque frenarlos, lo que va a haber es lentamente un problema cada vez más serio de su relación con la gente y su relación con el poder, por lo tanto. Sería mucho peor en términos de sus objetivos o la estabilidad democrática que este proceso tan inquilombado lo lidere alguien débil o alguien loco. Pero de cualquier manera, me parece que el proceso inquilombado, lo que dice Jairo, que va por otro lado, tiene que ver con los aumentos de precios, con todo eso, que es realmente muy fuerte. Sí, está bien, pero creer que la gente no le adjudica a Milley los aumentos de precios que estamos viviendo ahora. No, 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 dije que deba haber una discusión ahí. Cada familia dice, che, pero viste lo que dejaron nosotros, che, pero esto lo hicieron, lo hizo este tipo. Sí, lo de la prepaga, lo de la prepaga. La prepaga sube un 50% porque Milley los deja subir 50% de golpe. Y hay mucha gente que está tomando la decisión de borrarse de la prepaga, que además es una decisión bastante irreversible, porque después no te toma otra prepaga, sobre todo cuando tenés cierta edad. De hecho, la nota, viste, viene en las prepagas mandaron cuando tenemos estas otras alternativas de planes más baratos. O sea, la redacción del texto. Tampoco entiendo cómo lo hacen, digamos, si no entró en vigencia el decreto. ¿Entendés que todos estamos en medio de una maraña? Porque nadie se los va a reclamar, porque ya le dijeron que no importa, que fijen precios, que nadie les va a decir nada. Exactamente. Habilita, más allá de la vigencia, habilita un montón de cosas. Pero el marco normativo que usan es un decreto que no está en vigencia, chicos. O sea, mi ley es la ley más fuerte. Entonces, así como al corralón le llega la lista de precios duplicada al día siguiente de la devaluación de Caputo, y el tipo toma o deja eso, o me descargas o no, y bueno, lo mismo al cliente de la prepaga. Ahora le dicen el que manda es el dueño de la prepaga. Y no hay tutía y no hay mediación. Por eso digo que me cuesta creer que eso que quisiera mi ley de que tiene el cheque en blanco, la luna de miel de 100 días, todo este tiempo, todo lo que aumente va a ser culpa del gobierno anterior, y me parece que cruje cuando vos ves que el tratamiento de antipiojos, en el 20 de diciembre un docente me dijo fui a la farmacia, tengo piojos, es de su teba tigre, uno da clase, y me dice ¿sabes cuánto vale el shampoo antipiojos? 13 lucas. No me lo compré, obviamente, no me lo puedo comprar dos por mes de esos. Listo, volví al vinagre. Ahora, cuando alguien que sabe que hace dos semanas valía 6, vale 13, difícilmente se lo adjudica la inercia inflacionaria. además, yo me pregunto mucho por la clase media también, porque prepagas, los colegios que van a venir ahora, digamos, es un mes re complicado marzo, es un mes muy difícil, sobre todo ese país. más nafta. Más nafta, bueno, y ahora, el tema de las tarifas, la aceleración de la quita de tarifas, estaba viendo un estudio muy interesante que decía qué porcentaje del ingreso familiar representa pagar las tarifas de servicios, y hoy, a los que menos le representa con relación a sus ingresos, es a la clase media, porque la clase de altos ingresos ya le quitaron los subsidios, y con lo cual, los que más le va a pegar en el bolsillo son los ingresos de clase media en cuanto arranquen con la quita de tarifas, que está además muy marcada en este decreto una vez más, más allá de la emergencia energética que decretaron antes, la idea que te van a subsidiar una parte del consumo y listo, ¿no? Sí, sí, pero además es la misma gente que capaz se quede sin laburo en esos edificios públicos como el que recién entró infantería en el centro, es la misma gente a la cual le va a subir el colegio, le va a subir, ya le vale el doble de llenar el tanque de nafta, es cierto, es mucha presión junta sobre un colectivo social ya castigado durante estos últimos ocho años. Ahora, pareciera como que hay dos planos, ¿no? De las decisiones que toma mi ley, uno es mucho más para discusiones politizadas, me parece, como por ejemplo lo del mega DNU, en el sentido de que muchas de esas cosas todavía faltan para que vos veas su aplicación, independientemente de la discusión si está en vigencia, si no está en vigencia, las consecuencias de eso, para mí negativas para la mayoría y beneficiosas para una minoría, pero bueno, habrá que verlo después en la práctica, eso va a demorar semanas, meses, depende en cada rubro, en cada caso, las consecuencias negativas que tenga para un sector de la sociedad. Es decir, nosotros lo podemos ahora dilucidar proyectándolo hoy, analizándolo hoy, diciendo, bueno, para mí va a ser negativo por esto, para mí por esto, pero no deja de ser un análisis a futuro. Lo otro, y además en este plano me parece que está la cuestión del espíritu más importante del cambio radical que quiere hacer mi ley de la cultura y de la economía argentina, quiere hacer un cambio radical, lo está diciendo, y me parece que en el Mega DNU esto está expresado. Lo otro, va a una velocidad mucho más acelerada, que son las medidas que él tomó con Toto Caputo la semana pasada y que están teniendo un impacto directo en el bolsillo y que eso sí, la gente no hace falta que lo analice porque lo percibe y lo está viendo. El tema es cuánto tiempo aguanta eso hasta que, si se cumple el plan que ellos tienen en mente, eso empiece a estabilizarse y para mí hay un interrogante con el espejo retrovisor también, porque obviamente hace 20 días que asumió menos y yo no sé cómo juega en el medio de esta imparada el espejo retrovisor. Masa duplicó la inflación también, o sea, la duplicó en un año y la duplicó de julio a agosto cuando él devalúa se dispara la brecha, no la baja y la inflación pasa de 6 a 12. Entonces ya hay un registro de que la sociedad un tipo de duplicación de inflación procesó y en el medio no conseguía insumos para operarse y en el medio la fábrica te decía che, no estoy consiguiendo insumos y tengo que adelantar vacaciones. O sea, hay un espejo retrovisor que yo no sé cómo juega pero que de alguna manera tal vez juegue porque ese proceso donde repito venís de 150% de inflación duplicada en un año con una devaluación que no bajó la brecha tal vez a él le da argumentos o explícitos para que los plantee o para que estén en la cabeza de la gente para que haya cierta resistencia hacia algún lado y después ayer yo le dejaba un audio a Ernesto que después me valió una discusión en mi casa que yo no sé si no hay una parte que dentro del decreto si entrara en vigencia afecta a un sector que a mi ley le chupa un huevo en el sentido dicho esto no técnicamente que a nosotros nos alarma la cuestión de la indemnización porque es una pérdida de derecho y mi ley hizo toda la campaña o si se sintió muy fuerte no en los 6 millones que tienen empleo registrado con un tipo de indemnización sino en 14 millones que no vieron una indemnización nunca en su vida o un aguinaldo y yo pensaba para a mi me alarma algo será lo mismo que alarma a todo el mundo si esto entrara en vigencia la prepaga che guarda la prepaga pará la prepaga estoy pensando hasta que punto a mi me alarma che DNU la democracia no lo mandaste al congreso che mirá lo que está diciendo adentro y de golpe el decreto dice basta de hacerle par a la gente que manda a los chicos a la escuela pública el que la manda a la escuela privada dice por ahí hubo derecho a huelga lo que sea estoy pensando hasta que punto hay cosas ahí que son impopulares para mi mirada del mundo y al seguidor de mi ley le hacen menos ruido no sé estoy pensando todo eso junto pienso esto que ayer lo hablábamos con Romina en esta conjunción que es si a eso que vos estás diciendo que me parece que es bastante razonable de que tal vez al menos a priori porque yo después creo que va a tener efectos que van a ser más contundentes a un sector más amplio de la sociedad pero ponele que ahora a priori en términos de proyección nos afecte a todos los que tenemos cierto nivel de afectividad con el Estado con un Estado eficiente pero cierto nivel de afectividad que el Estado sirva para algo y que esté presente en determinadas relaciones ponele que sea así pero también mi pregunta es ponele que estas consecuencias económicas siguen avanzando de esta manera y mi ley no logra frenarlas en marzo el repartidor de RAPI como cuestión simbólica pero que atraviesa un montón de sectores de la sociedad ese trabajador de RAPI cuando vaya a ver su cuenta y diga che pará yo no estoy cobrando en dólares estoy cobrando en pesos y con el freno de la economía estoy ganando bastante menos y encima la inflación subió ¿cuál sería la reacción de ese tipo? que es el que tal vez queda fuera de lo que vos planteás bien con el tema de la afectividad estatal si hay una recesión que le pega a todo el mundo se acaba la discusión yo estoy diciendo en la película de hoy en la película de hoy también no es solo una recesión futura es el aumento de precios obviamente la caída de ingresos lo que quiero decir es que no es que ayer no caían los ingresos quiero decir que hay un espejo retrovisor que te dice chacá hay un problema que viene hace rato y viene un chabón que hace un relato para un lado la casta y sobre todo me hago esto planteo porque hago una autocrítica yo vi mal todos los escenarios con mi ley dije ¿cómo va a ganar un chabón que habla de vender órganos? no ¿cómo va a ganar esto? o sea ninguno de los procesos de mi ley lo vi venir entonces digo pará yo estoy haciendo fijate lo que dice el DNU fíjate el artículo tal fíjate y tal vez el chabón otra vez me levanta la bandera y me dice estás hablando de otro planeta eso es lo que yo me estoy planteando como mirada está bien lo que pasa es que ya lo hacen en todos los medios de mi ley no no pero por qué se lo pregunta yo lo que quiero saber es hay algo que no estoy viendo eso es lo que quiero saber yo no estoy dando por sentado ¿cuáles son los medios de mi ley? hay algo que no estoy viendo son los únicos que les responden preguntas me partí en la recomposición de los medios de Radio Río Arabia y La Nación Más pero ahí no hay una mirada de qué están viendo hay dan por sentado que ya funciona y que mi ley tiene razón en todo lo que plantea o sea no 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 ese es el punto a ver la pregunta me parece que la pregunta finalmente es el daño que empieza a acelerarse en el bolsillo de todo el mundo cuánto daña y en cuánto tiempo la autoridad de mi ley si es que la daña yo no sé cómo son esos tiempos yo mi percepción de todo de todos estos procesos porque he visto mucho por ejemplo Alfonsín de Alfonsín hasta el 85 fue un desastre en términos de precios pero había una identificación simbólica de un sector muy importante de la población que hizo que en el 85 ya con el plan austral en marcha o sea podía mostrar una esperanza Alfonsín arrasó mucho más que las parlamentarias fue impresionante después Menem en el 89 todo el mundo decía con todo lo que genera Menem además que quedó claro que mentía en la campaña en el 91 va a perder y en el 91 arrasó Menem y con respecto a bueno lo mismo pasa bueno con Macri ahí estuvo también es decir es muy difícil encontrar una elección hasta que un día se acaba ahora uno puede decir bueno pero lo que pasa es que la gente viene tan dañada que naturalmente esto se va a acabar rápido porque es más daño sobre la gente puede ser o puede ser que no a ver la elección de Alberto Fernández fue en los primeros años Macri ganó dos años después de asumir y el primer año fue un año muy duro había asumido ahora nunca vos decís nunca la sociedad recibió un presidente recibe una sociedad tan golpeada por su poder adquisitivo en democracia durante los bueno por ahí con Alfonsín sí pero pero no Kirchner no Cristina no Macri no Alberto Fernández nunca como ahora y nunca las medidas fueron tan dañadas tan dañadas para el bolsillo de la gente entonces uno piensa el tipo que el jubilado de 100 lucas que votó a mi ley después de esto se lo va a perdonar y probablemente no pero andás a ver si no te sorprende porque el tipo dice no bueno estoy convencido de que tengo que aguantármela y por mis nietos no sé qué no sé a mí me si vos me decís digamos me resulta a ver lo que quiero decir es como que pese más en la ideología no confundir la expresión de deseos con procesos que tienen sus tiempos por supuesto yo no sé si perdón María ideología o hay algo que acá a ver Milley y Karina porque son los dos la verdad que acá digamos después se verá cómo se reparte el poder pero hoy a mí me cuesta mucho pensar en Javier Milley sin pensar en su cerebro político que lo acompaña que es la hermana siguen convencidos y escuchando esa música de Macri diciendo yo a mí me fue mal porque fui por el gradualismo y no por el shock es shock es shock es shock y el tipo no sale yo no sé si es ideológico pero tiene un expresidente que le dijo si vos si yo tuviese la oportunidad creo que Macri lo dijo además públicamente pero en todas las charlas siempre se repetía lo mismo hacelo ahora hacelo cuando tenés poder hacelo cuando tenés buena imagen pública hacelo cuando las medidas te van a acompañar después es tarde es shock no es gradualismo y él en Macri más allá de las digamos del distanciamiento que supuestamente tienen ahora y de que no le dio todo lo que Macri quería en el gobierno la verdad que todavía ve un referente en el cual digamos se puede consultar y él sigue con este porque vos hablás con gente cercana a ellos y dicen no pero Macri dijo lo de yo si no es shock es como bueno alguien no tenés tanta gente que haya sido presidente que te puede decir que hubiese hecho si hubiese tenido la oportunidad de repetirlo bueno él se agarra de la figurita de Macri yo lo que creo y por eso a ver los sectores populares obviamente con esta aceleración de la inflación en alimentos sobre todo son los primeros que están en una situación muy perjudicada pero la alianza con la época de Menemitodo y en la época de Macri también tiene mucho que ver qué pasa con las clases medias y yo por eso insisto vos pensá que vuelve ganancias si volviera ganancias sectores de prepaga lo dijimos la quita de subsidios que va a estar golpeando mucho más yo no sé el poder adquisitivo de los sectores medios se va a derrumbar en los próximos meses se está derrumbando ante nuestros ojos claro pero lo primero el primero que sufre es el del poder adquisitivo más bajo como toda compensación le ofrecieron 20 lucas de asignación por hijo y 20 en el mejor de los casos de tarjeta alimentar pero además ese universo son 2 millones son mayormente las mujeres asignación universal y tarjeta alimentar es el mismo universo son madres mayoritariamente con chicos 18 y 14 hasta 14 la tarjeta hasta 18 la asignación el universo total son 2 millones de madres y sus hijos punto después hay 6 millones de jubilados que no van a recibir nada que encima quizás le saquen el bono en enero que les van a desenganchar de la inflación yo te digo esto primero que no es nada distinto a lo que ya hayamos visto en otros planes de shock recesivos regresivos de ajuste típicos del fondo monetario pero segundo que esa elite empresaria que vos decís lo apoya a Mila y a mi me parece que el comunicado de ayer de la asociación empresaria argentina los desautoriza para siempre en términos políticos porque ellos en todas las comunicaciones que sacaron desde 2002 hasta ahora dijeron la palabra seguridad jurídica desde 2002 hasta ahora yo lo sigo porque además me fascinó de entrada la conformación de ese club de magnates que nació para presionar por seguro de cambio y por dolarización de tarifas la falta de inversiones obedece a la falta de seguridad jurídica al principio querían pesificar la deuda de Clarín dolarizar las tarifas y que estuvieran seguro de cambio los endeudados con el exterior ese clubcito después se convirtió en un club anti la de amigos cuando se suma a Clarín más en 2008 2010 en todo ese tiempo desde 2002 para acá en 20 años en ninguna comunicación no mencionaron la importancia del sistema republicano de los contrapesos democráticos y de la seguridad jurídica este decreto barre con toda seguridad jurídica la UIA escuchaste el reportaje fue espectacular la UIA y el Comple Nacional claro la UIA ya tiene opinión a favor de los cambios laborales preside Funes de Rioja la UIA pero todavía no terminó de analizar si lo perjudica que deroguen una ley que le compra a la industria nacional es fabuloso no terminó de analizar no eso no fue genial cuando le preguntaron por la participación de los estudios de abogados en esa parte no dijo respecto de Bruyú Funes de Rioja y en la elaboración de ¿cuánto habían participado su estudio de abogados en la redacción de decreto? es como pornográfico la verdad que eso es pornográfico Pagolo Roca puso en la escena del aniversario número 25 él condecora a los ejecutivos que cumplen 25 años en la compañía Techint es una compañía ejemplar que me encantaría que tuviéramos 20 así en Argentina que tiene un montón de cerebros alucinantes trabajando en proyectos de infraestructura pero ahí le vas a pegar es como cuando Jairo habla bien de Mercado Libre después le pega a Marco Valpey no no Techint a diferencia de Mercado Libre a diferencia de Mercado Libre generó un montón de innovaciones en Argentina tiene escuelas técnicas además no le tocaron la ley esa tampoco la tocaron es otro derecho adquirido la de promoción de la economía de conocimiento no la tocaron esa es una intervención buena el DNU le permite que todos los sueldos se puedan cobrar por billetera virtual ese es un mega negocio y le sacaron al Banco Nación la exclusividad de los depósitos judiciales con lo cual fundieron al Banco Nación con un soplido en esa cena falta la parte mala claro porque venía si no quedaba a favor si era el clipping es realísimo lo cortamos a ver al Eberco la empresa ejemplar de la Argentina en esa cena Pablo Roca puso arriba del escenario a todos los CEOs de sus distintas divisiones de Dernium Siderar de Tenari Siderca de Techin Construcciones de Techpetrol y sube a la par de ellos a Horacio Marín que va a ser el CEO de YPF que no es CEO pero cuando lo sube lo sube como Estados Unidos cuando dibuja una estrella más en su bandera viste que viene a ser de Techpetrol exacto pone al CEO de YPF como parte del grupo Techin y después agarra y sube a los que va a llevar Horacio Marín a YPF que eran el CFO de YPF de Techpetrol y dos ejecutivos más de Techin Construcciones entonces ya solamente ese copamiento tan temprano y de la principal competidora de YPF en Vaca Muerta que es Techpetrol daría para discutir mucho hoy habla de farmacia venta libre de medicamentos claro vos te acordás de la pelea de Pharmacity durante el gobierno Macri durante el gobierno Macri que la Corte Supre entonces le dieron la venta libre de medicamentos primero en supermercados ¿entendés? o sea venta libre de supermercados se puede vender en cualquier lado siempre los farmacéuticos discutieron tener un técnico farmacéutico a cargo de cada farmacia individual las cadenas que pedían uno que pudiera atender la cadena que le dieron uno a cargo de la cadena por eso es como si hubiera sido no y el médico a mi lo que más me es como si hubieran hecho una perdón una votación tipo vos que querés vos que querés a mi lo que me me espanta porque es el modelo mexicano que si hay algo que no tiene aunque ahora le va a bárbaro a México pero si hay algo que no tiene como modelo le va a bárbaro en un aspecto de la economía pero quiero decir las farmacias de México yo no sé si ustedes vieron que el médico atiende en la puerta de la farmacia tiene una especie de consultorio se autoriza un médico en las farmacias entonces vos vas a la farmacia y dices yo estoy un poco resfriada o tengo el cosa ven y tomate el antibiótico el médico que atiende en la farmacia el que se la está llevando de arriba es el sector farmacéutico estrictamente los laboratorios porque si te llegas a tener un problema en la garganta y vas a comprar el amoxidal que hace Ruemers estaba viendo el relevamiento que hace todos los días la consultora PxQ de Manuel que yo no se lo compro el estudio pero me lo manda alguien que se lo paga así que se lo defundo por eso desde el último día de noviembre hasta el 19 de diciembre el amoxidal o sea tres semanas la cajita amarilla 87% subió entre un montón de otras eso es de los poquísimos perdedores de este decreto porque la obligación de hacer por genéricos que por fin se tenga que cumplir los que perjudican son los que tienen laboratorios locales con marcas muy utilizadas con nombres comerciales no tengo del todo claro el efecto final de ese artículo porque en el primer párrafo dice lo que vos decís pone exclusivamente genérico antes decía genérico o marca pero había dos párrafos abajo que ahora quedaron eliminados donde decía que el farmacéutico estaba obligado a darte sobre el mostrador la versión más barata no digo que te lo diera siempre ni que ahora no te lo vaya a dar más pero que antes el farmacéutico estaba obligado por ley a mostrarte por ejemplo en el caso de amoxidal donde Roemer tiene liderazgo total por estrategia de marketing en los sanatorios y demás hoy en día no tiene esa competencia pero si es cierto que aparece no sé si vas a tener un farmacéutico antes de irme pero recomendarle ahora una gran nota para Diego si si porque esto es relevante en serio y es de este último momento el último segundo es breaking Inaki Gutiérrez tuitea fue dado debajo del proveedor de medialunas y tostados de la casa rosada una vez más este gobierno corta con un privilegio y un curro de los políticos es muy valiente realmente es muy valiente es valiente es valiente es valiente es muy valiente a quien querés que se quede al aire a Inaki al proveedor al proveedor al proveedor que vendía medialunas pensé que me decías a Inaki para felicitarlo porque es difícil digamos ir contra esos poderes de toda medialuna te sintió tocado te sintió tocado claro hablamos en el laboratorio no dijo nada no dijo nada está muy bien chau chicos chau se retiran que triste bueno espero que toda esta charla no tenga ningún sentido en un par de días y veamos que en realidad era un juego de truco no pero va a tener sentido igual porque las leyes van a ir me aferro a eso para pasar una feliz navidad feliz navidad le mandamos un beso grande a Rey que se operó y por eso no pudo venir pero está su espíritu presente y en homenaje a él vamos a decir que lo que pasó con el agua escondida hoy es terrible no dijimos nada eso pero de verdad es terrible de verdad estaba con tanta bronca que salió por teléfono y hizo una editorial de 15 minutos está bien pero pará tiene razón si 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 de ninguna manera tiene razón como que no tiene razón bueno le mandamos un beso a Rey chau chau radio con voz radio 89